Nuestro entrenador número 84. Pregunta, sí, Carlos Bravo de Radio Estrella, por favor. Carlos. Buenos días, buenas tardes, profe, buenas tardes a los dirigentes, a los compañeros. Profe, de lo que, sin duda alguna, ya usted ha analizado, de lo que hay, de lo que tiene Barcelona, de lo que dejó el profesor Fabián Bustos, ¿qué cree usted que se debe cambiar o que se debe mejorar para lo que se le viene a Barcelona, tanto a nivel local como a nivel internacional? Gracias, profe. Oye, ¿qué tal? Está buena la pregunta. Decidete que lo que hoy hay es lo mejor. Nosotros tenemos que trabajar en la mejora de ese futbolista que hoy está, en elevar ese puntito de rendimiento, esos dos puntos de rendimiento, pero Barcelona tiene un extraordinario plantel, muy bien armado. ¿Qué deseo yo? Intentar darle otras cosas a cada uno de los futbolistas, pero sacarle lo mejor de ellos y elevar el rendimiento. Creo que los entrenadores que a la larga terminan mejorando los equipos son aquellos que mejoran individualmente. Si usted mejora individualmente al futbolista, seguramente lo debe mejorar en forma colectiva. Lo va a potenciar. Así que hoy lo que tiene Barcelona, para mí es lo mejor. Intentaremos que tengan un escalón más de rendimiento en cada uno de los partidos. Profesor, entiendo que terminó en buenos términos su contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entiendo que también quedan las puertas abiertas para en un momento, seguramente, que usted salga de Barcelona por la puerta grande, como todos esperan, pueda regresar a la Federación. ¿Cómo quedó el tema, profe? A ver, qué buena pregunta me hace usted porque me permite brindarle un homenaje a la Federación Ecuatoriana que me trató de muy buena manera desde el inicio. que me ayudó a crecer profesionalmente, que me dio la posibilidad de manejar a los mejores jugadores del país. Eso es, quizás no se dan cuenta la importancia que tiene para uno el poder manejar a los futbolistas de la categoría que he manejado en todo este tiempo. Desde el año 2017, aquí tienen presente a un hombre que en ese momento era miembro de la Comisión de Selecciones, el señor Jorge Jiménez, al cual aprovecho para agradecer también aquí, adelante todos ustedes, que gracias a él y a la directiva de ese momento y a la actual directiva, me brindaron todo el respaldo necesario para hacer una buena labor. Quizás tuve la suerte, el beneficio, de haber sido bien cuidado en la Federación. Así que aprovecho para agradecer, agradecer al presidente de la Federación, a Francisco Egas, que en conversaciones con el presidente de Barcelona, el señor Farrar Moreno, autorizó a todo esto que hoy vemos acá. Así que terminamos en buenos términos, pero hoy arranco la etapa en Barcelona y prefiero no pensar en una terminación. Mire, si usted hace un reconto de mi historia, ojalá acá se repita, he estado muchísimos años en cada club donde estuve. Ocho años en la Católica, cinco años y medio en el Nacional, cinco años en la Federación Ecuatoriana. He estado en pocos lugares, pero mucho tiempo. Y quisiera que acá en Barcelona sea exactamente lo mismo. gastar mucho tiempo, gracias a las posibilidades de tener logros deportivos importantes, y poder construir lo que quiero construir a lo largo de todo ese tiempo. Pregunta, Joel Alvarado, Radio La Redonda, Guayaquil, por favor. Joel. Buen día, dirigentes, compañeros, buen día. Profe, acá. Acá. Bienvenido. Bien, se ha hablado muchísimo de su llegada a Barcelona, pero ¿qué le motivó finalmente a tomar esta decisión? Porque es muy importante, tal vez es un tema familiar, un tema de crecimiento profesional. Bienvenido, profesor. Primero, ¿qué tal? Primero, la magnitud de la institución. Esa es una realidad innegable. Es una institución sumamente importante del país. Siempre he tenido el respaldo de mi familia para poder hacerlo. Me parece que también el contexto daba. Anteriormente hubo una posibilidad y no se dio porque también teníamos en Federación compromisos muy cercanos que impedían poder relacionarme con la institución. En cambio, ahora no. Los compromisos que hoy tiene la Federación Ecuatoriana están mucho más lejos que lo que estaban en ese momento, con lo cual me permitió entablar las relaciones, como le decía anteriormente, dentro de un marco de seriedad, como corresponde, con el presidente del club, hablando con el presidente de la Federación y autorizándome para hacerlo. Me encanta el desafío, me encanta el proyecto, me gusta, me convencieron las charlas hablando con el Beto. Esa es la realidad, con Aquiles en su momento, con Salén. Bueno, hoy conversé un rato con la Ciudad de Verdura. Pero bueno, con todos he tenido ese feeling como para decir, sí, este es el momento, vamos a darle. Y aparte me dejan un Barcelona ahí arriba. Ganaron todos los partidos, se lo dije a Fabián el otro día, y le dejó la vara bien alta y qué bueno, ¿no? Porque generalmente los técnicos llegan a lugares donde los equipos están por el piso. Esto es otra cosa. El equipo está ahí arriba peleando todo. Y la ilusión que tengo es que continúe peleando todo de aquí en adelante. Y si me permite,